Soy Rodrigo Martín Magallanes, soy licenciado en Geografía, actualmente soy becario de CONICET, especialista en temas urbanos, y bueno, me han invitado acá para hablar sobre el caso de la estación Belgrano, acá en Guaymallén, y bueno, creo que me convocaron un poco porque como parte de esa licenciatura en Geografía, escribí una tesis que habló un poco sobre el barrio de San José, Pedro Molina, y entre tantas cosas, hablaba un poco del caso que vuelve a la agenda, que es de los terrenos del ferrocarril Belgrano. Esa estación se inaugura cuando surgen los ferrocarriles argentinos, creo que es en el 49, y si pensamos en Guaymallén como parte de una ciudad en crecimiento en esa época, era un punto neurálgico de Guaymallén, porque el surgimiento de esa estación y el ferrocarril generó toda una cultura alrededor del ferrocarril. Si uno camina por ahí, puede encontrar muchos galpones o espacios grandes, digamos, industriales, que formaron parte de todo lo que vivía alrededor del ferrocarril, y también barrios. ¿Por qué? Porque ese ferrocarril era una de las tantas conexiones que permitían llegar hasta el ferrocarril Belgrano, llegar hasta Jujuy, y Bolivia, digamos, el límite con Bolivia, y también era una de las estaciones que salía del tren Transandino. Entonces, digo, nuestro pasado, no solo venimos de los barcos, sino que en el siglo XX también de los trenes. Vivió su época de auge, pero también su época de crisis, con políticos que pensaron que las privatizaciones de las empresas públicas, es lo mejor, muy parecido al contexto actual, durante la época de Mene, todo lo que es el ferrocarril argentino se privatizó, y con eso desaparecieron una gran cantidad de ramales. El ferrocarril Belgrano fue uno de los que más tarde se terminó de cerrar, ¿no es cierto? Pero sí el tren Transandino fue de los primeros también en que dejó de funcionar por toda la infraestructura, porque empezaron a tener todo un proceso de desinversión, ¿no es cierto? Que eso terminó provocando en que después, bueno, si esto no sirve, no genera renta, tampoco no genera ganancias, ¿no es cierto? Y que también la gente ya lo deja usar. Bueno, es el pretexto justo para terminar de privatizar espacios. Sí vale decir que, bueno, todo ese material ocioso y terreno y mobiliario de ferroviario quedó como un vacío, un vacío urbano dentro de lo que es un entramado de la ciudad que es muy densamente poblado. Estamos hablando de que Guaymallén es la zona más urbana, ¿sí? Podríamos decir que esa línea urbana llega hasta un poquito más allá de Villanueva y ya, o sea, la ciudad ha avanzado, pero digo, el área urbana más consolidada. El proceso que actualmente se está buscando reconvertir creo que surge principalmente desde que se plantea la idea de que esos terrenos pueden reutilizarse y, bueno, en San José, quienes vivíamos acá, hay un monstruo que se ve ahí, que podrían haber más actividades, que es el de Parc, que surgió, se terminó de construir en el 2012, pero se empieza a construir en el 2010. Y el de Parc está localizado en una zona que era la zona de maniobras, de cargas, de lo que es el ferrocarril belgrano. Y, bueno, me parece que lo que son los terrenos ferroviarios, hay veces que avanzan esos proyectos y hay veces que se quedan un poco estancados y tienen que ver con la afinidad entre gestiones. Digo, si pensamos como el espacio, como un área donde se expresa la política urbana, digamos, y detrás de la política hay ideologías y hay toda una forma de hacer ciudad. Bueno, cuando surge el de Parc tenía que ver con que había un gobierno nacional que estaba alineado con el gobierno local del municipio. En ese entonces estaba, creo que era Abraham. Inicialmente iba a ser un polideportivo que terminó siendo el mismo que está al lado del Parc, ahí al lado del estadio. Pero después fue el de Parc como tal y, bueno, se construyó el, ¿cómo se llama?, el centro cultural más grande del interior del país en ese momento. Y las obras quedaron ahí, pero sí planteó un escenario de que ese espacio se podía renovar. Entonces empezó el proceso de inversiones en esta área y ahí, acompañado de que si se envejece un lugar, bueno, a veces la pobreza molesta, de alguna manera. Se amuralló toda esa zona. Sí hay que decir que dentro del terreno que actualmente se va a intervenir, que son 20 hectáreas que quedaron ociosas, digamos, y que tenemos que hablar de hace dos décadas o más, tres décadas casi. Tenemos que hablar que allá adentro hay galpones de ferroviarios que funcionó hasta, no sé si hasta ahora o hasta hace muy poco, funciona el galpón de Ledesma, que salió un tren que va hacia el norte y que, bueno, sigue habiendo algo de ese pasado ferroviario que no puede terminar de desprenderse y que, bueno, las gestiones dicen, bueno, ¿qué se hace? El tren para que llegue acá y que sea uso del ciudadano no va a ser posible. Bueno, ¿en qué termina? Digo, podemos pensar en el metrotranvía. Mucho tiempo para las gestiones fue un problema todo el tendido ferroviario. Después le encontraron que podía ser un metrotranvía sustentable. Digo, que está en boga tener una gestión sustentable. Entonces, desde los estudios urbanos hablamos un poco de esto, que los espacios, los que son vacíos urbanos muchas veces tienen que ver gestiones nacionales que cuando no están aliados en el mismo partido no avanzan. Y actualmente, no sé si están aliados o no, más o menos sí, yo creo que sí, el gobierno de mi ley ha llevado a un proceso como de remate de todo lo que son los terrenos ferroviarios. La agencia que se encarga, la agencia de administración de bienes del Estado, que es la que se encarga de los terrenos ferroviarios, está planteando, le está dando el visto bueno para rematar no solo estos terrenos, sino también los que están localizados en el centro, que eran del ferrocarril San Martín, en torno, en frente de lo que es el Procrear, ¿no es cierto? En Calle Perú, Las Heras y Pacha. Digo, entonces, estos terrenos son oportunidades. Ahora, me parece que lo que está de fondo, que es interesante plantear, bueno, la ciudad para quién, cómo hacemos ciudad, qué intenciones hay detrás de estos proyectos. Hay que decir que lo que es el proyecto actual, que no sabemos bien cuál es el proyecto que va a haber acá, porque es muy reciente la noticia, pero sí, desde hace ya años hay intentos de retranformar toda esa área de 20 hectáreas, porque en el 2017, bueno, se deben acordar que existió la asamblea del BID, donde vinieron funcionarios desde todo el mundo acá, y también fue el pretexto para presentar un proyecto que fue ganador, que se llamaba el BID Urban Lab, en donde fue un concurso urbanístico para que distintas universidades de América Latina presenten un proyecto de intervención en esa área, pensando todas las, digamos, pensando que esa área es de espacios verdes, que contemple un poco todo lo que plantearon ahora también, de algo de lo habitacional. Bueno, en ese entonces ganó un proyecto de Venezuela y se fue festejado, como que, bueno, iba a venir un poco el progreso de Guaymallén. Desde ese entonces para acá, un poco lo que las notas oficiales plantean de que el 2018 está parado, bueno, en el 2018 para acá en Argentina pasaron otras cosas también, digo, un préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde puso la economía de alguna manera poca confianza de inversión, podríamos decir. Entonces, y el espacio urbano también forma parte de eso. Entonces, hoy, habilitando esto, que se lleve a cabo un proyecto ahí, no se está hablando de que va a ser el ecoparque Joaquín Lavado, que era un homenaje a Aquino. Tal vez sí, no sé, no puedo hablar mucho más de eso, pero sí hay algo que es interesante respecto a cómo urbanizar. Es que, primero, que estamos en una, es un área que es estratégica porque conecta a varios, a cuatro, por lo menos, distritos de lo que es Guaymallén. Tenemos San José, tenemos Nueva Ciudad, Belgrano, Pedro Molina, vendría a ser el área de influencia y que hablamos del área belgrano, particularmente el área más densamente poblada del área metropolitana y que es el área con menos espacios verdes. O sea, el espacio verde como espacio público para, de expresión, de encuentro, ¿no es cierto?, la necesidad en esa sustentabilidad. Sería interesante que exista un espacio verde que creo que está contemplado y dentro de esas otras facetas que se plantearon en ese proyecto inicial, no sé si es el masterplan del que hablan es ese o hay otro, pero digo, los masterplanes vienen a ser como una estrategia que tienen los gobiernos locales para, bueno, es la herramienta de negociación con quienes quieren que inviertan. Entonces están buscando inversiones. Por lo que está planteado es que se buscan inversiones privadas del desarrollo inmobiliario. Y ahí es donde entra también, bueno, el desarrollo inmobiliario entendemos que buscará algo respecto a lo habitacional. No sé si ese desarrollo busca solucionar de alguna manera la crisis habitacional que existe en Mendoza, que es creciente cada vez más. El último censo daba que del total de hogares censados, solo el 60% es propietario, creo que anteriormente era el 64%, por ahí. Entonces, da que hay cada vez mayor cantidad de personas que están bajo una situación de inquilinato. Pensemos en un contexto en liberalización de precios del alquiler, cada vez más difícil alquilar también. Entonces hay una situación en un área donde de clase media, clase media baja, podríamos decir, o baja o paramos la categoría que quieran. Pero lo que sí es importante es que hay necesidades habitacionales también en esta zona. Entonces, si estos proyectos apuntan, me pregunto, esto es como investigador, la ciudad que se quiere ese desarrollo que va a venir de Guaymallén, buscará solucionar la situación habitacional o buscará desarrollo inmobiliario. Como sí vemos en la ciudad de Mendoza, probablemente han surgido varias torres en altura que vienen a ser los nuevos barrios privados en el centro de la ciudad. Que, bueno, será hacia ese lado o habrá un punto intermedio. Yo creo que hay un punto intermedio en el que, en el caso de Ciudad, muestra dos formas distintas de intervenir en espacios ferroviarios. Uno es el PROCREAR y al lado hay otro proyecto de Distrito Sustentable que va muy de la mano con lo planteado acá. Que digo, el PROCREAR como tal, como política de vivienda de un gobierno nacional en ese entonces, buscó, con todas sus falencias, generar una nueva oferta de acceso a la vivienda. ¿Estará planteado esto o buscarán, digamos, que sea una renovación urbana a partir de grandes proyectos inmobiliarios? Esa será la pregunta para mañana. Si es positivo para Guaymallén, porque es un área que está, de alguna manera, abandonada desde hace mucho tiempo. Y que muchos gobiernos han querido hacer algo, pero no conseguían este permiso. Por eso es festejado tanto desde el municipio. Restará por ver si en ese proyecto están incluidos los feriantes de Guaymallén, que en el 2017 fueron expulsados, reprimidos también, de lo que es la vieja estación, los andenes, donde funcionaban las ferias, también hay reclamos del Club Atlético Argentino en ese espacio, tener un espacio que había sucedido a acomodato en su momento. No sé si están contemplados estas necesidades locales o es un proyecto para ponderarse en el área metropolitana nomás. Digo, las gestiones necesarias que dialoguen ahí. Estaría bueno que en estos planes, estos masterplans, sean convocadas las organizaciones que habitan, que construyen el territorio para ver, bueno, cuáles son las necesidades que hay en el área. ¿De qué manera puede ser el espacio público un espacio diverso también? No solamente para el mercado, digamos, o para una mirada nomás. No sé si es directamente el mercado, pero bueno, eso me parecería interesante en esto de que muchos de los conceptos que aparecen en el urbanismo es la gobernanza, que es una palabra que se usa muchísimo, la gestión participativa. Bueno, ¿hasta cuándo son participativos? ¿Qué mecanismos de participación tienen los estados locales, los gobiernos locales? ¡Gracias!